¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Blanco y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a ver las novedades que se encuentran en la agenda semanal Vamos a ver que evento nos va a traer Garenita para gastar nuestros diamantes Vamos a ver si la verdad es que va a valer la pena esta semana o no Así que te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulga arriba y que me sigas porque soy un montón a seguir creciendo Tenemos lo que viene siendo el día miércoles, caja del día bulla que al parecer va a estar llegando en la tienda Junto con la oro royal que pues la skin está más o menos ahí ya le pondré un 7.5 de 10 Pero pues bueno es regalada no hay que quejarnos Porque el día jueves vamos a tener un evento totalmente nuevo que se llama fiesta de negociación O no sé si ya haya salido, donde vas a poder conseguir el emote más tóxico de todo Free Fire Que al parecer muchos lo andaban queriendo así que va a estar llegando Junto con dos skins violeta que ya tiene tiempo que habían salido Al parecer van a llegar en este evento de fiesta de negociación Así que no olvides pasarte ese día porque voy a estar trayendo todos los detalles El día viernes vamos a tener la nueva XM8 Evolutiva Guardianes del Destino Que al parecer va a estar muy buena, va a estar llegando en una ruleta mágica Así que pásate ese día porque voy a estar trayendo algunos truquitos para poder conseguirlo súper barato Ese mismo día va a estar llegando Recarga del Destino Lo cual vas a poder conseguir lo que viene siendo la mochila y un paracaídas Y creo que es una caja de loot Así que pues guarda tus diamantitos para ese día El día sábado vamos a tener descuento de la incubadora actual Lo cual pues está todavía decente Vas a poder conseguirla pues con menos diamantes dependiendo la suerte El día domingo no se encuentra nada Así que pasamos al día lunes lo cual tenemos una recarga animal Donde vas a poder conseguir la mascotita del pingüino junto con un emote Que al parecer el día lunes vas a poder reclamarlo por tan solo tal vez unos 300 diamantitos Y por último el día martes vamos a tener la nueva incubadora Así es vamos a estrenar nueva incubadora que se llama Opera de Beijing Que la verdad las skins no están muy novedosas que digamos Pero el diseño es tan agradable Me gusta mucho la máscara y también los tenis de algunos de los conjuntos que se encuentran ahí Si no has visto el video donde acabo de traer todo lo que viene siendo la incubadora Puedes verlo detalladamente para que te des una idea de como va a estar llegando Ya que la verdad algunas que si valen la pena y otros que no Así que lo que acabamos de ver en la agenda semanal Al parecer si hay algunas novedades que valen la pena Van a llegar muy buenos eventos Quiero que dejes en los comentarios que día es el que vas a estar esperando con más ansias Yo creo que voy a esperar el evento de fiestas de negociación La ruleta mágica y la nueva incubadora Que la verdad van a estar muy buenardas Y hay que gastar diamantitos para conseguirlo Y este fue el video de hoy Espero te haya gustado y te haya informado muy bien Recuerda que estoy subiendo video todos los días Estamos trayendo todas las novedades Para que te dejes si realmente valen la pena o no Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido y chao ¡Suscríbete al canal!